¡Suscríbete al canal! ¡Un día más aquí! Otro DJ Awards que, si no recuerdo mal, es el cuarto o quinta vez que estás nominado. No sé, cuarto o quinto, no sé. Cuarto o quinto, ¿no? Son seguidos, además, todos los años. Seguidos, sí. Encantados, súper bien. Dime que no te acostumbras a ganar premios, ¿no? No, estoy feliz cada año. Para mí representa un poquito una demostración de la gente hacia el trabajo que uno hace. Y estoy siempre muy agradecido. Además, este año mucho más relajado, que ha habido menos experimentos, ¿no? El año pasado, con lo de Pachá, era como muy novedad. Este año ya sabías a lo que iba. El año funciona, hubo un cambio en el management. Y en toda la gente que trabajó esta temporada, que la verdad es que ha sido mucho mejor, mucho más tranquilo. Y luego hemos pasado bomba, bomba, bomba de nuevo. Y ahora, un poco más para tus fans en inglés. No problem. Y ahora, como digo, como Igor ha dicho, ha tenido un año fenomenal. Ha estado en Bacha, pero también con las partencias que ha estado haciendo con Ushuaia. Sí. Nos encanta Ushuaia, nos encanta Jan. Y yo puedo ver la colaboración. ¿Qué es lo que es sobre Ushuaia y lo que Jan está haciendo? Creo que entre Jan y yo es una amistad que ha estado en un tiempo. Y, básicamente, lo que hicimos fue, comenzamos un poco como Ushuaia antes. Ushuaia ya existía, pero cuando empezamos a hacer partencias y cosas así, la colaboración, lo que hicimos realmente juntos, y lo disfrutamos tan mucho, que nos encontramos juntos. Nos encontramos juntos como una muy buena amistad. Y creo que es solo el resultado, por supuesto, de su trabajo, porque trabajamos muy duro y muy duro para hacer lo que es Ushuaia hoy. Y lo que hacemos en nuestra parte y la mezcla de los dos mundos es una de las partencias que tuvimos este año. Así que, sí, es realmente algo especial. Es realmente, porque la música que te playas en Ushuaia y lo que has hecho antes en el Beach Ushuaia, obviamente, es muy diferente a lo que te playas en el club. Y es una herida para las personas que vienen aquí. Claro, porque es siempre como el día de la noche. Es un comportamiento diferente de las personas. Es un comportamiento diferente de las personas. Así que Ushuaia, por supuesto, ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado de lo que era. Pero también ha cambiado para mejor. Creo que toda la producción, todo el corazón y todo el arreglo que se ponen en este bonito, bienvenido, es algo que debe tener un reúdido. Y creo que sí. Y es genial que Pasha has colaborado con ellos, has trabajado con ellos. ¿Qué dices? ¿A trabajar con ellos? Bueno, con las pre-parties que han estado haciendo y apoyando, creo que sí. Sí, por supuesto. Realmente, casi todas las cosas que hago en la música es siempre basadas en la amistad. Y siempre empieza así. Así que es como... Sabemos que es como... Sí, nos ha encantado además la manera en la que ha crecido Cadenta en sí. Por un lado, había como dos marcas, ¿no? Una es la marca Luciano, tú como disc jockey. Y por otro lado, la familia Cadenta, que también ha crecido de una manera espectacular, porque creo que ha sido tratada con muchísimo cariño y muchísimo mimo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente que... Todo lo que empezamos... Yo empecé el cuento de Cadenza con mi hermana y hay un cuento bastante familiar en Cadenza, que es lo que tratamos siempre de mantener un poquito en la relación humana y cosas así, que está todo basado en eso. Y que Cadenza haya crecido, para nosotros es solamente el hecho que más gente se involucre o se identifique con lo que hacemos. Es una manera de amar y una manera de respetarse que para nosotros es muy importante. Todo muy cuidado. La imagen, la música, todo muy cuidado. Intentamos cuidar de todo, aunque no... Obviamente uno no puede estar en toda y a veces siempre se escapan algunas cosas, pero tratamos de hacer lo máximo que podemos. Si hubiera en ocho días a la semana, estaríamos los ocho días ocupados. Sobre todo por el nivel de bolos que tiene Luciano, que ha estado pinchando no solo en Ibiza mucho, sino en el mundo entero. Sí, sí, eso no... La hora de vuelo mejor ni hablar, no para, no para, no para. Pero... Es locura, ¿no? Es una locura, pero... También hay un trabajo largo detrás de todo eso para llegar hasta ahí y no hay día que no lo disfrute y no hay día que no... Claro, quédate con el mejor. Vamos a pensar en el verano de 2011, ¿vale? Ha habido mucha experiencia con Ibiza desde hace años. Todos piensan en el verano. Hazte un poco de... Piensa hacia atrás y cuál ha sido para ti el momento más especial, más bonito del verano. Es decir, ¡qué gozada! Sí, bueno... Creo que la cosa más especial de este verano es haber cambiado un poquito, haber renovado todo el equipo y estar con la gente que más quiero este año cerca y hacer las cosas en conjunto. Y la verdad es que la temporada entera, si tengo que visualizar algo... ¿Te acuerdas? No, no, no. Me acuerdo de cada fiesta y visualizo como la totalidad, las cosas que han pasado en Pachá, lo que ha pasado en Ushuaia, el after que hicimos en Punta Arabí, la gente, mi amigo... Para mí es una visión global y un sentimiento único que quiero reproducir y trato de... Soy adicto a eso cada año. Y si encima esta noche te llevas un premio, pues mejor que mejor. Mejor, todavía. Eso es para la gente, sí. Luciano, muchísimas gracias. Se te ve un tipo feliz. Tienes motivos para serlo, pero se nota que desprendes felicidad por todos lados. Sí, sí. Ha sido un año bastante difícil, sí, para mí, pero me he logrado como aferrar a la vía y seguir para adelante. Se nota. Muchísimas gracias, Luciano. Gracias. Gracias, Luciano.